Hola, ¿qué tal? Yo soy Kali Cobblepot y bienvenidos a un vídeo más de mi canal. Hoy es un día muy especial, es una transmisión muy especial para mí. Estoy feliz, estoy emocionada. ¿Y por qué es? Porque ya terminé todas las materias de mi escuela, así que técnicamente ya soy graduada. Solo faltaría la graduación y todo eso, pero aún no hay noticia porque, como saben, pandemia. Pero, por lo pronto ya acabé las materias y recibí un regalo muy especial de parte de un amigo. Y pues vamos a hacer un unboxing de esto. Son dos regalos y pues vamos a ver qué es. Aquí está lo primero, que es un sobre. Atrás está mi dirección, pero pues eso no se pone. Y pues se alcanza a ver aquí en el reflejo, no sé si ven aquí algo. Vamos a abrirlo y ver qué es. Esto se puede tirar así, pero... Ah, vamos a intentarlo. No, mejor no. Me desespero. Además es más fácil y queda más bonito. Así que, señor Kuter, vamos a hacer de las... ¡Ah! Vamos a hacer de las nuestras. No sé qué es más fácil de estas dos ideas, pero pues aquí me tienen cortando. Ahí está. Listo. Ya abrió. Ya de aquí, pues se podría sacar, pero pues hay que hacer las cosas bien, que se abra. Tenemos unas cuerdas Soprano de Fender, así que ya sé entonces lo que va a ser. Si aquí dice que son cuerdas de ukelele, quiere decir que vamos a ver cómo se ve el ukelele nuevo. A ver, ¡ah! ¿Por qué no lo sospeché con una caja de este tamaño que ni siquiera en el video? O sea, aquí estoy en la cabina. Así está. Wow, estoy emocionada. No pensaba, no sé por qué no pasó aquí por mi cabeza. Y pues si son cuerdas, supongo que es un ukelele. Así que vamos a ver, vamos a abrirlo. Siento que me voy a abrir con esta posición y me da miedo. No quiero que esto parezca, termine pareciendo una película de Saw. Lo siento niños, si algún pequeño está viendo estas referencias, por favor ignórelas. Trato de ser lo más familiar posible y no tengo que andar haciendo chistes sobre esto. No soy, no soy quien para andar haciendo chistes así. Abre, abre. Ya estoy emocionada. Abre, abre, abre. ¡Ah! ¡Abre! Ahí está. Ya, no, aún no. ¡Ay, qué emoción! En serio, estoy feliz chicos. Qué bonito tener gente que sabe que estoy haciendo cosas y descubriendo cosas y que me apoyan. En serio, wow. Wow, muchas, muchas gracias. Le voy a decir nombres porque pues son regalos que después de todo son de la privacidad de las personas. Ahí va. Según yo ya, ya está. Ya. La grabación real, pero, pero pues ahorita lo que importa es que ya terminé todo. Ya lo demás es como, es como más simbólico, pero esto, esto es increíble. Esto en verdad, ¿por qué no sospeché? ¿Por qué no sospeché? ¡Ay, ya casi! Es muy difícil abrir esto. Gracias también a los de Mercado Libros por hacer algo así de difícil. ¡Wow! ¡Cómo se abre ya! Estoy desesperada. Pero desesperada en buen sentido. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! Ya. No es el que tronó. Es mi corazón. No, no es cierto. ¡Ah! Te siento como en esa película. Algún día debería de hacer una reseña de... ¡Otra vez no! ¡Ah! Ya, nunca voy a, no sé, no voy a pegar esto con lo que se tenga que pegar. Voy a mejor tratar de acomodarlo porque de por sí está muy bonita mi paredcita. Y me costó un montón para ponerle cualquier cosa. ¡Ah! ¡Ya casi! ¡Ah! Ya. Ya abrió. ¡Ahí está! ¡Oh, por Dios! Y tiene plastiquito del que truena. Plástico de burbujitas. El mejor plástico. No sé quién fue el genio que creó el plástico de burbujitas. Pero... Pero Dios te ama. Y está truñando mientras lo abro. ¡No! ¡Qué ternura! ¡Wow! El color está... El color está hermoso. ¡Ah! ¡Ah! Y está súper, súper pegado. Con razón no oía nada. Con razón no se oía ni hueco, ni nada. Porque en verdad, si vieran esto, esto está, está muy loco. Está en un cartón y está el cartón pegado a la caja de cartón. Está súper protegido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen detalle! ¡Ah! Ya rompí la caja. Pero pues... ¡Ah! Soy como niña de Navidad. A ver. Aquí hay un... ¡Ah! Solo es de que está revisado mi paquete. No hay cartita. No hay cartita. No hay notita. No hay nada. Espérate. ¡Ah! La factura. Gracias. Gracias por el detalle. Pero aquí está. ¡Ah! Estoy haciendo mucho ruido. ¡Ay! ¿Cómo me voy a salir de aquí? Bueno, ahorita soluciono eso. ¡Miren! 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 Está súper, súper bien cubierto, bien protegido. El L Cerro Grande Miel. El color, o sea, ¡mírenlo! Me encanta el amarillo. Es mi color favorito. ¡Wow! ¡Qué hermoso! En verdad es muy hermoso tener amigos que conocen tanto tus gustos, tus colores. Ahora, ¿cómo se quita el plastiquito? Es que no quiero, no quiero deshacer el... ¿Cómo se llama? La bolsita. No quiero, no quiero. Bueno, ya ni modo. Perdóname, bolsita de burbujas. Eres lo mejor, pero tengo que abrirte. ¡Wow! No, no, no. Con cuidado porque el ULN... Con cuidado. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Abro por aquí. Voy a abrir. ¡Ay! No, 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 no. No rayé. No, no rayé. Está perfecto. La madera se siente hermosa. No sé qué madera sea. Se siente muy bonita. Y miren, ¡truena! ¡Truena! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Amo, amo esto. Y es muy hermoso, en verdad. En verdad, muchas, 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 muchas gracias. ¡Gracias! Es en verdad hermoso. Mira el color. Mira. ¡Míralo! Cuidado, hasta parece que me lo mandaron cuidar cada detalle. ¡Guau! Ahí va, ahí va. ¡Guau! ¡Guau! En serio, está divino. ¡No, no! Perdón, bolsa de burbujitas. Perdón. Pero, ¡guau! Ahí está. Ya salió. No, todavía falta. Está tan bien guardado. Y, como saben, tal vez hasta dijo que era cristillosa. Porque, en verdad, todo está... ¡Mírenlo! ¡Ay! Me gusta olerlo. Está hermoso. Es de madera rugosita. Tendré que afinarlo. Sí, está desafinado. Pero, ¡mírenlo! Está... Es hermoso. Y es... Y es amarillo. ¡Guau! ¡Guau! Es más, es más, esperen, esperen, esperen. Déjenme intentar algo. ¡Ay, no manches! ¡Es hermoso! ¡Ay! Y ahora, como salgo de aquí, ya. ¡Está hermoso! ¡Ah! Otra vez, me está cayendo este pedazo. ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando, Karina? Tú no eras así. Es más, me veré muy payasa si le pongo las estampitas que me salieron en las papas. No sé, estoy... Estoy emocionada. Ya quiero llegar a los 100 suscriptores para que me escuchen. Miren, les tocó algo aquí con este bebé hermoso. ¡Guau! Está... Está increíble. En verdad, miren. Está súper, súper bonito. Y pues, muchas gracias. Gracias, gracias por, en serio, tener amigos aquí, tener seguidores. Gracias por esto, porque tengo mis amigos, mis seguidores, por estos detalles tan bellos. Está, está precioso. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ya. Hace falta estrenarlo. Eso sería todo por hoy. Soy Kali Cobblepot. Y bye.